Tantos años que para mí han sido días, porque amo lo que hago, alrededor de 26, 27 años aquí en Caracol Radio con la voz de Colombia Bésamo, que es la emisión romántica de Medellín, donde aprendimos que a veces no somos capaces de expresar lo que sentimos con nuestras propias palabras y que para eso nacen las canciones. Por eso donde mueren las palabras nacen las canciones, y canciones como estas, románticas como las de la voz de Colombia Bésamo. A ver, yo creo que el crecimiento que uno más tiene es primero profesional, pero el más importante es el personal. Yo recuerdo mucho cuando yo perdí tercero de bachillerato, que mi mamá estaba esperando que mi papá llegara para darme la pela por haber perdido el año. Y cuando llega mi papá me dice, mijo, ¿qué le pasó? Yo le dije, papá, pues fue mi culpa, reconoce que yo me equivoqué porque no hacía ni los trabajos ni las tareas de escuela. Y me dice, sí, papá, mi hijo, ¿usted reconoce que fue su error? Sí, papá, yo lo reconozco. Y llamó a mi mamá y le dijo, Dios, su hijo no perdió el año, lo ganó. ¿Cómo que lo ganó? Mira estas calificaciones. No, no me importa, porque ganó como persona. Y eso me ha pasado aquí, en los años que llevo en la voz de Colombia Bésame. He crecido como persona, como ser humano. Amo más la vida, amo más la familia, amo más los amigos y sobre todo, amo más a mis oyentes. En cierta ocasión pues llego a Televis, me proponen hacer allá una voz enamorada. Y la propuesta fue mayor cuando me dijeron, ¿qué tal si papá e hijo dos generaciones unidos por la música romántica? Y yo, no, pues ese es el mejor regalo, es un regalo de Dios, gracias a Televis, pues una vez para agradecerle a don Juan Carlos, a César, a toda la gente que trabaja en este hermoso canal donde primero es Dios. Yo pienso que para ser locutor no se requiere tener excelente voz, sino que lo que uno diga salga en el corazón. Y pensar, ¿qué hacen mis oyentes a las seis de la mañana? Pues las amas de casa corre, corre con los niños, con su esposo. Muchos ya van al trabajo, en un bus, en un taxi, en vehículos particulares. Y siente que va de necesidad no solamente de hablarle al corazón, sino de hablarle al espíritu. Y qué mejor que el espíritu que Dios. Decirle que hay un Dios que lo protege, que hay un Dios que lo acepta como es. Un Dios que lo cuida en el día. Y mire, cuando uno, dicen que no hay que levantarse tanto con el pie derecho, pero sí hay que levantarse en las manos de Dios. Entonces entendí que para que tengamos en las manos de Dios, era importante hablarle a él y contarle historias que nos acercaran a un ser que nos hizo pensar en Dios. En alguna ocasión en un pueblo, gente linda, era un pueblo muy oscuro. En la noche no había electricidad. Y resulta que alguien vio a un hombre que caminaba con una lámpara por todo el pueblo, por todo el parque del pueblo. Y el hombre al acercarse dijo que era José, pero le extrañó mucho porque José llevaba una lámpara, pero José era ciego, era ciego. ¿Para qué él llevaba la lámpara siendo ciego? Y se le acercó y le dijo, vení José, ve José, soy yo, Julio. Ah, ¿qué más, Julio? José, ¿por qué tú siendo ciego llevas una lámpara encendida para qué? Y José contestó, no te preocupes, Julio, yo sé que yo no la necesito, yo conozco bien al pueblo, pero con esta luz voy a iluminar el camino de muchos que no lo conocen y que necesitan ver por dónde caminan. Esa invitación es para que seamos luz, gente linda, luz para los demás, luz para la familia. Siendo así, podemos lograr verdaderamente ser unos buenos cristianos, unos buenos hijos de la iglesia, gente linda.